Subo al saber que te vas de mi Al saber que no volverás, que no volverás Quiero que comprendas que por tu amor Llegaré hasta el sacrificio Y es por ti No me dejes solo Que no vivo sin ti No me dejes solo No me dejes solo Que mi muerte será Si te alejas de mi En la vida no amé Como te quiero a ti La 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 Quiero que comprendas que por tu amor Llegaré hasta el sacrificio Y es por ti No me dejes solo 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 No En esta noche ya no pienso amor en ti Abrí los ojos solamente para ver Si en torno a mí giraba el mundo como siempre Gira el mundo, gira en su espacio infinito Con amores que comienzan, con amores que terminan Con las penas y alegrías de otras gentes como yo Oh mundo, por eso ahora yo te miro Y en tu silencio yo me pierdo Y no soy nada al verte aquí El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día me verás Oh mundo El mundo que no ha parado ni un momento Su noche muere y viene el día Y ese día me verás Lala la 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 la... No, no, no... Amor es lo que siente la gente cuando se enamora yo lo siento ahora en el corazón por ti por ti por ti Amor es lo que todo lo puede estando a tu lado ya me has confesado que también me quieres Amor lo que yo siento al mirarte lo que yo siento al aparte lo que por ti yo he sentido desde aquel momento en que me miraste y que no me deja vivir sin ti Amor es lo que siente la gente cuando se enamora yo lo siento ahora en el corazón Por ti Por ti Por ti Amor Por ti Por ti Por ti, amor Tristezas Por favor, vete lejos Pues mi alma que llora Ya está viendo sufrir Ya tengo el corazón Herido de amargura Ya hay de más mi padecer Quiero que vuelvan aquellos días de alegría Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Tristezas Por favor, vete lejos Pues mi alma que llora Ya está viendo sufrir Ya tengo el corazón Herido de amargura Ya hay de más mi padecer Quiero que vuelvan aquellos días de alegría Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar Quiero de nuevo cantar ¿Qué queda ya de nuestro amor? Todo acabó Por un error La soledad Espejo fiel de mi dolor Tantas promesas sin razón Que pronto el viento se llevó Todo cambió Ya nuestro sueño terminó Y fue la duda La que opaco el brillo del amor Como la nube negra Como la nube negra Cuando siempre ponía la sol De aquel amor Entre tú y yo Nada quedó Tal vez rencor Y solo Dios Sabe por qué Lo permitió Y fue la duda La que opaco el brillo El brillo del amor El brillo del amor Volando en negra Cuando se interpone El sol De aquel amor Entre tú y yo Nada quedó Tal vez rencor Y solo Dios Sabe por qué Lo permitió Lo permitió Si me enamoró Casi siempre lloró Y me decepcionó Si mi amor fracasó Nunca me quieres Nunca me quieres Como yo te quiero Por eso yo espero Volver a sufrir Te amo Y yo Vivo 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 Pensando Que el amor Existe Cuando está llegando, viene la decepción, todo es mentira, no creo en la vida, si me enamoro, me decepciono otra vez. Todo es mentira, no creo en la vida, si me enamoro, me decepciono otra vez, si me enamoro, me decepciono otra vez. Vivo soñando, soñando contigo, mi bien, todo el tiempo me pregunto si vas a volver, todo el tiempo hablo de estrellas, hablo de un mar y un cielo azul, siempre digo que eres mía, pero tú no estás aquí. Toda la gente se ríe y se burla de mí, pues nunca estás a mi lado y me muero por ti. Ay, y yo que hablo de estrellas, de amor y prenecí, pobre de mí, no te tengo aquí. Uh, 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 uh burla de mí, tú nunca estás a mi lado y me muero por ti, ay, y yo que hablo de estrellas de amor y prenecí, pobre de mí, no te tengo aquí. Adiós, me dijo adiós, y se oyeron dos besos, como dos ecos de dolor, de sus labios de rosa que yo tanto adoraba, brotó de un latigazo la ofensa que dolió, cruzó por mi memoria todo el dolor pasado y emborronó mi historia con un amante más, él me marcó mi destino, yo solo sigo el camino, hoy solo sé que no encontré quien endulzara mi vida. Al carro pague la jugada, mi alma quedó abandonada, es mi dolor, triste de amor, que de llanto mi vida reto. Jugué todas las cartas que en la mano tenía, dejé que mi pasado volviera a renacer, y al fin de la parada, vencida a mí por día, pensé que no tenía ya nada que perder. Él me marcó mi destino, yo solo sigo el camino, hoy solo sigo el camino, hoy solo sé que no encontré quien endulzara mi vida. Al carro pague la jugada, mi alma quedó abandonada, es mi dolor, triste de amor, que de llanto mi vida riego. Adiós, me dijo adiós, y se oyeron dos besos, como dos ecos de dolor. ¿Quién te dará en una flor la razón del mundo? Te volverá más profundo, más hombre, responde, responde, responde ¿quién, quién, quién? Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer enamorada, enamorada, enamorada. ¿Quién te dirá con amor, que la vida es estrella, que con amor hay poesía y hay fiesta? Contesta, 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 contesta ¿quién, quién, quién, quién? Solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer enamorada, 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 enamorada. enamorada, enamorada de ti, solo una mujer, solo una mujer, solo una mujer enamorada, 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 enamorada de ti. Cuando una gota de lluvia por tu carita rodó, yo dije llora, llora, llora por mí. Y me sentí tan alegre, porque llorabas por mí, que dije me ama, me ama, y no era así. Y era agua nada más que una nube lloró, luego tu cara y la mía la lluvia mojó. Pero después yo te dije, estoy seguro que tú ya no me quieres nada. Mejor adiós. Y en tus mejillas vi, las gotas que bebí. Y no era así, hubieran gotas de lava con sal. Nunca un sabor más precioso a mi boca llegó. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Nunca creí que el amor era agua con sal. Vi dos gotas que bebí y no era lluvia eran gotas del alma con sol, nunca un sabor más precioso a mi boca llevó, nunca creí que el amor era agua con sal, nunca creí que el amor era agua con sal. Cuantas veces hemos estado juntos y he deseado que empiece a llover. Cuantas tardes hemos estado solos y he deseado que empiece a llover. Es que la lluvia en la tarde llene el ambiente de romanticismo y sería una locura que al momento de tenerte en mis brazos comenzará la lluvia caer. Mi deseo jamás se ha cumplido, el que hace llover jamás me escuchó, como todo lo que tiene principio también tiene final, tú te tenías que ir tal vez para no volver. Qué ironía, hoy que te encuentras lejos de mí empezó a llover. Tú te tenías que ir tal vez para no volver. Qué ironía, hoy que te encuentras lejos de mí empezó a llover. No. 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 No.